Hoy vamos a pasar 24 horas embarazadas. ¡Toma dos panzas! Tenemos dos panzas, ¿sí? Así que Meli, mirá, a vos te toca... Recién estoy embarazada. Y a mí me toca ya... El niño está creciendo. Pará, tengo que sacarle el plástico. Porque esto tiene un plástico para protegerlo. Porque esta realmente se adhiere. Es como... ¡Pedajosa! Sí, sí. ¡Pedajosa! Así que tengo que sacarle el plástico y tenemos que ponernos nuestras panzas. Pará, pregunta. Si esta ya pesa, de por si... ¿Esto cuánto pesa? Mucho. ¡No! ¡Peso un montón! Pesa más que lisa. Y no, no, voy a tener que ir con esto. Esperá, me lo voy a poner así, mamá. Es una panza que puedes, la de Beli. Sí, la mía creo que es como de 8 meses. No sé, se me resbala la panza, ¿eh? Ahí se me resbala. ¿Y tengo que salir así por la calle? Sí. No, bueno, le pones abajo de la camiseta, ¿no? ¡Ah, ok, ok! A ver... ¡Valen, ayúdame, Beli! Sí, ayúdame, espera. Vamos a hacer una cosa. Voy a sacarme esto, así. Apriétame bien la panza. ¡Aprende! ¡Aprende! ¡El pelo! ¡Que no salte el litio! Espérate. A ver. Aprieta bien, ¿eh? Ahí está. Ajustala. Bien, ahí va. Y ahora mira que te suelto, ¿eh? Te suelto la panza. A ver. Ahora sí. ¡Wow! ¡De verdad aparece! Ahora te toca vos ponerte la tuya, pero por debajo de la ropa. ¡Son gases! ¡Es plástico! Sí, sale el plástico por aquí. Sí, sacó. Ya tengo la panza bien colocada y miren esto. O sea, ahora sí pueden ver que tengo la panza puesta y ahí está Meli. Che, a vos ni se me nota. Esto es recién empezando. Sí, se nota, se nota. O sea... Tengo un tumulo de gas. No, lo que pasa es que la tuya es como de tres meses, ponele. O sea, que es cuando recién se empieza a notar. Pero da prueba de que tenés la panza. Ah, no, ya te guardaste todo adentro. Ah, no, ¿sí ven? Sí. ¿Ven? Este pupo es más falso. Así que tenemos la panza. ¿Dónde se cierra el pantalón? Se me está cayendo, te juro. ¿Sabes lo que me costó cerrarlo? Bueno, ¿qué es lo primero que querés hacer? Comer. Tengo antojos. ¿En serio? Tengo antojos. ¿Qué le vas a dar de comer? ¿Socolates? No, quiero otra cosa. ¿El qué? Quiero comer algo salado. Pues no hay nada salado. Hay doritos. ¡Santa, comprenme! No, hay doritos y hay papitas. A menos que las papitas se las haya comido a Dani. Daniel, ¿te comiste mis papitas? ¿Te comiste las papitas de la embarazada? Pues no, se puede ser. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se le cuesta agacharse? Tengo una panza tremenda acá. Me cuesta agacharse. Todavía puedo. Uno, dos, uno, dos. Te va a salir mi anleta. Sí se me ha comido a Dani, ¿eh? ¿Te comiste mis papas? A ver, las fringles, pero ni siquiera eran tuyas. ¿Y si tengo un topo de papas? Pero si tú quieres papas, ahí hay, en la cesta. No, no quiero de esas papas. Tengo que decir igual, de verdad, se complica el agacharse con esta panza, ¿eh? O sea, me tengo que abrir las piernas y preparar para poder pasarme. Así es más difícil. ¡Loco, que no son tuyas! Puedan mucho. Puedan mucho. A ver, para, para, para. Hazme una sentadilla. Espera, que los pantalones tampoco me dejan. Poder juego, pero me pesa. Se le salía el bebé. Tengo una súper idea. Mientras Meli se sigue tocando la panza, porque es como que, es como que te lleva a tocarte la panza. No, no, me gusta. No te pasa que es como que, ahora entiendo porque, tipo, no sé, todo el tiempo estoy tocando la panza. Pero la cuestión es, ¿por qué no salimos? ¿Por qué no vamos a dar una vuelta, tipo, por un shopping o a la calle o a la playa? Me gusta. Si vamos a nuestros hijos a una vuelta por el shopping. Sí, pero a la playa yo diría que no. No, a la playa no. Miren el viento que hace. Miren la sombrilla como referencia. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a la playa, creo que nos vamos a morir de frío. Ven, ahí está empezando a hacer viento. No, no me preocupa eso. Lo que me preocupa es que se me huele mi hijo. No creo que funcione así la cosa. ¿No? Al final estamos yendo a comer. Y vamos a ir a dar una vueltita por el centro comercial. ¿Qué? Se toca la panza. ¿Tenés hambre o estás acariciando? Tengo hambre y estoy acariciando a mi hijo de plástico. El bebé tiene hambre, ¿no? El bebé tiene hambre. Tiene hambre. Mi hijo quiere comer y quiere comer algo rico. ¿Qué es algo rico? ¿Qué quieres comer? Le decimos que el bebé quiere comer eso. Pizza. Pizza. El bebé quiere comer pizza. Pues no hay pizza. Dame pizza. Me tendré que cumplir los caprichos. Bueno, no, vos no porque no sos el padre. Vos tenés que cumplirme los caprichos del bebé. Soy el padre. Sí, somos el padre. ¿Cómo estás? Me pesa la panza. ¿Cuánto hace que tenemos la panza? Uy, como, no sé, ¿una hora? Sí, más o menos. Y ya me pesa, me duele a vos. Me aprieta los peditos. No, pará. Yo te digo, después a vos te va a querer hacer la panza. Sí, 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 sí. Más tarde te va a querer hacer a vos la panza. ¿Y a ti te va a venguar o qué? Voy a tener al niño. Así que vamos para arriba. Estamos en el centro comercial. Acabamos de llegar. Vamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Padre? Bien. Tengo que decir una cosa. Meli, nos escaparon. ¿Qué dijimos que queríamos comer? ¿Qué queríamos comer? No sé yo. Dijimos pizza. Ay, es verdad. Y acá no hay pizza. Es verdad. Hay hamburguesas. Me siento totalmente estafada. Bueno, estoy jugando a hamburguesa igual que... ¿Sabes la paz de todo? ¿Qué? Mira cuántos fueron embarazadas. Bueno, igual tampoco le podría pedir. Vamos a ser sinceros sobre el plástico. Sí, sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés cara de trauma mientras acaricias la panza? No sé, como que me está gustando acariciar la panza. Es que, te cuento, comimos muchos chocolates con él recién y creo que me sentaron mal. Y ahora tenés dolor de panza y te tocas la otra panza. Ya quisieras. No. Pero, ¿decidiste qué te vas a pedir? Sí, decidí. Me voy a pedir la cheese attack con mucho queso y porque quiero atacar. ¿A qué querés atacar? ¿Estás bien? ¿Ustedes qué se van a pedir? A mí me duele la panza. Están todos mal. ¿Qué pasó acá? No, no. Bueno, bien. Nosotros estamos bien. ¿Sus chocolates vencidos? ¿Sus chocolates vencidos? No, te vengo a decir una cosa. Pobre, tiene un montón de alergias. Es verdad. No te venía aquí. Bueno, yo creo que me voy a pedir esta hamburguesa. ¿Puedes atacar? ¿Puedo atacar? Sí. Tu cheese attack se llama cheese attack. Lo acabas de decir. ¿Qué te comes mis papas? ¿Están ricas? ¿Tan papas? Sí, pero nada. ¿Cómo lo comes? ¿No le entra en la boca? Dale, pa'l bebé, pa'l bebé. Ay, no. Para. Ay, no, esto se me desarma. Se te ha caído el tío. Ay, no. Ay, no. Te manchaste. Ay, no. Ay, cómo me da hor... Ay, me das como echarme las manos mientras como. No sé cómo comer esto. Sí, ahí está. Ok. Alimenta a su hijo. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Tú qué tienes? Pasta carbonara. Es lo mejor que pruebe mucho tiempo. Pruebalo, Dani. ¿Ah, sí? Sí. A ver, dámelo. Alimentame, Pedro. ¿Cómo? Así, como es. ¿Está buena? No. Ya comimos, así que esa parte está pasada. Estoy contenta. Pero ¿no te pasa como que te duele demasiado tener la panza? Necesito sentarme. O sea, a mí me duele, pero estamos sentadas hace dos horas. Bueno, pero pesan un montón. No, pesa mucho la panza. Y a mí creo que me está dejando toda la espalda colorada. ¿En serio? Porque tiene una cinta que es como que medio que duele por lo ajustada que está. Entonces yo creo que me va a dejar una remarca. Les voy a mostrar la super marca que tiene Evelyn. Miren. A ver si se puede ver. Miren eso, chicos. Está todo rojo, ¿no? Es demasiado. Ah, qué bien. Bueno, lo bueno es que ahora que ahora es son las 3 de la tarde. Me parece que en un ratito te toca a vos, ¿eh? Esta. No, por favor, no. Sí, sí. ¿Cuánto más voy a tener esta panza yo? Bueno, acá tenemos a Delfina, mi primogenita. Pobrecita, tiene una cara derrotada por la vida. Igual sigo teniendo la panza, pero me puse la otra, más chiquitita. Y Meli es la que tiene la super panza ahora. Así que, a ver, ¿dónde dejo a Delfina? No estaba preparada para tener al bebé. Dejala acá. Se suponía que tenía que estar embarazada todo el video. Ahí está. Claro, quería que Meli experimente también el tener la panza grande. Y claro, después de la grande viene el bebé. No viene panza chica. Tiene Delfina. Claro. A ver. ¿Te diste cuenta que acabo de poner a mi hija en el juguete de los gatos? Bueno. La pobre Delfina, mirá. ¿Y cómo te ves con la panza? Es un montón más que la otra. Sí. Se me caen los pantalones. Se diría que hasta los calzones. Imagínate lo que es tenerla por horas. Ahora la vas a tener. Imagínate lo que es tenerla por meses. Por semanas. Así que, ahora vas a tener que quedártela lo que queda del día. Te toca a vos esa panza, ¿eh? Y a mí, la panza chiquitita. Se ve en el espejo. La panza chiquitita y Delfina, ¿eh? Sí. En el espejo se ve que me estaba haciendo así, tocando la panza. Volvimos a casa. Acá estoy con mi panza. Ahí está Morita. Hola, Morita, mi amor. ¿Cómo estás? Hola, Pusheen. ¿Quieren conocer a la panza? Bueno, paren, porque la cuestión es que Meli ya está que... Nada más. Hola, Meli. Hola. La vida de embarazada es muy complicada. Y eso que llevamos unas horas. Estoy agotada. Es que esta panza pesa mucho. Y vos tenés la que menos pesa. Sí. Meli, llega el momento de que cambies de panza. Sí, sí, sí. Cambie de panza. Sí, sí, te toca esta. No me podés dar. Esa pesa mucho. Vas a tener que... ¿Lo querés? Quiero a mi papá. Ay, qué lindo sacarse eso de encima. Me rasputó dos veces. Pesa un montón. Ay, no te la pucre. Esta pesa el doble. Esta es un juego a comparación. Pero pará, porque si mi panza disminuye... ¿Sabés lo que significa eso? ¿Qué? ¿Que ya tuviste al nene? Ahora voy a ir a buscar a los bebés. Están Delfina y Dylan. Sí. Ay, que no puedo pesa mucho. Esto está muy complicado. Melina poniéndose la panza y pone el ombligo para arriba. Y bueno, ¿qué querés? Tal vez tengo el ombligo un poco más arriba. Melina, el ombligo está al revés. Sácatela, yo te ayudo. ¿Qué pasó acá? Teníamos que cambiarnos la panza. Así que ahora tengo la panza chiquita. Y felicidades, mi amor. Ay, sos padre. Toma a la nena. Ahí está. Y Meli, ¿cómo llevas? ¿Sí? ¿Qué tanto? Re que yo ya lo sé. Puedes parar, porque Pedro no te vio con la panza. Es verdad. ¡Pedro! Vení rápido, que se me cae el nene. ¿Qué? Que vengas. Ya estoy por parir. ¿Qué me traigo a grabar? No, porque nosotros ahora tenemos a la nena, ¿entendés? Y tú estás embarazada de nuevo. Yo todavía no sé si estoy preparada para esto. No, a mí se me está todavía bajando la panza. No, no. Fuertes convenciones. Tengo antojo. Quiero ver a mis hijos. Pues va a haber que ir. ¿Hay que ir para quién? Sí, a ver a mis perros. Tengo antojo, quiere ver a mis perros. Pero no, pero quiero comer. Quiero ver algo nomás. ¿Eh? Bueno. Vamos a ver a los perros. Sí. Llegamos a la casa de Meli y de Pedro. Y acá están. Hola. Bueno, todos los dos fueron directo a tomar agua. Hola, Shannon. Hola. No vas a decirme hola. Hola, Lisa. Hola, mi amor. ¡Lisa! ¡No! ¡El bebé, el bebé! Se me deformó el nene. ¡No, Lisa! ¿Cómo vas a saltar así? ¡No! Mi panza. Mi panza. ¡Lisa! ¡Mi amor! ¡Mi amor! No, no pasa nada. Yo ya tuve al nene. ¿Qué hablando de eso? Mirá, mirá, mirá. Hablando de eso, ¿dónde quedó el bebé? ¿Dónde quedó Delfina? No sé. No, me parece una madre. Mirá, mirá. Me huele en la panza. Sí, como, ¿qué es esto? ¡Ay! Me he cogido el mole. Eso no es la panza. Mirá, mirá, mirá. ¿Hay algo acá? ¿Hay algo? ¿Qué es eso? Y ahora ya no se enteró también de que existe eso, pero ya no estamos interesados con que juegues con él en la pelota. ¡Lisa me metió los cinco dentro de la panza! ¡Tipo qué! ¡Listie! ¡Uy, Listie! ¡Ven con el niño! Se fue. ¡Está feliz! Evelyn, ¿qué estás haciendo? Trabajando. Pero trabajando, ¿por qué no te tomás una licencia por maternidad? ¿Qué es eso? ¿Qué es no trabajar? Para... ¿Vos no estás trabajando? ¿Qué estás...? No me jodas, estás haciendo un rompecabezas. ¡Evelyn! Bueno, ¿qué querés? Lo vi y es un gatito, ¿no ves? Está muy tierno. Entonces dije, tengo que hacer este rompecabezas. ¡Qué viciosa! ¿Y Delfina? Ah, creo que la tiene el padre. ¿Cómo que creo que la tiene el padre? Si el padre no la tenía hasta recién. ¡Mala madre! ¿Por qué la dejamos en el coche? ¡Ay, peor todavía! Creo que Delfi se quedó mirando al asiento adelante en el coche sentadita ahí. Ay, pobrecita. Tenemos que ir a buscarla. Pero acá tenemos a tus otros hijos. Sí, a mi Yanny, a mi Lisa. ¡Qué mi vida! Venga, pa' acá. ¡Ay! Pesa más que tu panza, ¿no? Sí, no, no. Esto pesa mucho más que la panza. ¡No, chiquitita! Son ocho kilos de amor. Sí, no. La panza, ¿cuánto pesa? Esta debe pesar... Un kilo. Un kilo. Y la otra debe pesar, la que vos tenés, tres, cuatro, ¿no? ¿Tanto? Sí. ¡Wow! Es como medio Shannon. ¿Sabes? Esta parte de Shannon. Son las ocho y media de la noche, ahora estamos en la casa de Meli de Pedro, como ya lo dije como tres veces, no sé por qué lo sigo aclarando, pero la cuestión es que los chicos se fueron a comprar algo para comer y vamos a comer en un ratito. Así que, ¿tienes hambre? Tengo antojo. ¿De qué? Ay, hay que decirles que traigan helado. ¿Helado? Tengo antojo de helado. Sí, como cuando dijimos que queríamos pizza, ¿no? ¡Es verdad! ¡La pizza! Meli, ¿te acariciás la panza por hambre o por acariciarte la panza? ¿Y come? Toma, menina. ¿Dónde está mi antojo de helado? Toma. Pero que es buena como hay planta. Y vegetales. Sí, ¿una planta de plástico también? Y bueno, bueno, no lo digas, que no se notaba. Otra vez esto, qué rico. Ahora se ve súper de noche. Como pueden ver, nos reflejamos nosotros. Porque afuera es todo oscuro. Qué chico, guapo. Bueno, ya es tarde. Llegó la hora de dormir. Meli y Dani se fueron a su casa. Y llegó la hora de tumbarse en la cama. La segunda hora mejor del día después de la de comer. Sí, la hora de dormir. Mi favorita. ¡Túmbate, plancha! Encima me... ¡Uuah! Un botón, esta panza rebotó, te juro. Es hora de sacarla. No pasa nada. Es hora de sacar la panza, pesa mucho, te juro. Ya me duele la espalda de llevarla. Ya cumpliste tu reto, Meli. Ya cumplí mi reto, así que oficialmente estoy liberada. Qué lindo. Volví a la normalidad. Vuelvas a esto. ¿Qué haces? Descanso. Volvimos de lo de Meli y Pedro. Estamos viendo una serie de hechos. Y cada vez que me pongo así, me aplasta tanto la panza. Y eso que la mía es la menos pesada, digamos. Pero me cuesta respirar. Pero a la vez quiero estar cómoda. Es una sensación de cosas encontradas. Ánimo. Estoy así, me pesa. Claro. Ya fue, me quedo así. En un ratito nos vamos a ir a dormir y ahí se va a terminar el reto. Pero por ahora acá estamos. Bueno chicos, ahora sí son... Ay, se me apagó el reloj. Bueno, son las doce y media de la noche. No sé si se ve algo ahí, pero se supone que tiene que decir... Bueno, ahí se vio un poquito. Y todavía tengo la panza. Y acá está... Acá está Dylan. Pero me falta... Me falta Delfina, que es el otro bebé que tengo, que es la que estaba vestida de gris con la que estaba antes. Creo que sigue en el coche. Nos la llevamos a la casa de Meli y de Pedro. Quedó en el coche. Bajamos. Sigue en el coche. Y ahí se quedó. Y acá está Morita acompañándome. Hola, Morita, mi amor. Ay, mi vida, la asusté. Ay, mi amor. Y bueno, creo que es momento de sacarme la panza para poder descansar porque esto ya se está haciendo pesado. Hablo de la panza. Ay, mi amor. Hola, hola. ¿Me quiero sacar la panza? ¿Me vas a dejar? Tengo que dejar todo lo que estoy haciendo para acariciarte. Porque es así la cosa. Bueno, se ve que lo de la panza va a tener que esperar hasta que Mora lo decida. Ánimo, Evelyn. Sí. Pinta, mi amor. Es que me pide mimos. Ok, me voy a sacar la panza. Sí, Mora te lo permite. Ay, estaba re pegada. Ay. Qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué alivio. Ok, ahora que ya me saqué la panza sí que se termina el reto. Oh, no, Morita. Sí. Así que, chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado el video. Diego, Mila. Si les gustó. A tu otro lado. Hola, Mila. Si les gustó no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. Gracias. Muy bien.